La rinitis es una serie de síntomas que afectan la nariz, sobre todo cuando hay una reacción a un agente alérgico, sea como el pelo de los gatos, los perros o al polvo que hay en el ambiente. En algunas ocasiones las personas van a presentar salida de moco por nariz, que no es el moco normal de la gripa, sino que es como un moquito transparente, acompañado de ardor por la nariz y estornudos frecuentes. El tratamiento puede basarse en la prevención, por ejemplo, si sabemos que nuestros niños o nosotros somos alérgicos al polvo, a los gatos, deberíamos evitar el contacto con los animales, limpiar bien las partes de la casa que más recolectan polvo o en algunas ocasiones, pues es inherente porque estamos en un lugar frío que tiene más prevalencia a presentar estos síntomas. En el tratamiento médico como tal existen medicamentos como son los antihistamínicos, algunos habrán oído hablar de la loratadina, la cetiricina y pueden también generarse con lavados las sales cuando hay mucha congestión nasal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!